Beto, ¿qué tan cierto es alguna propuesta que ha llegado formal por Cristian Alemán? Bueno, la realidad es que sí hubo un acercamiento la semana pasada con Sebastián Verón, que es el presidente de Estudiantes. Hay un deseo de Estudiantes de contar con él a préstamo, con una opción de compra. Y nosotros conversando con Guillermo, vemos que es una buena posibilidad para el jugador, para el club, y casi con seguridad Cristian va a jugar a préstamo en Estudiantes de la Plata. ¿Y a cuándo se define el tema? Yo te diría que está casi definido. De club a club estamos totalmente de acuerdo. Según me consta, pues ya el resto era el representante del jugador con el club directamente, arreglar su situación, pero entiendo que había una muy buena propuesta para el jugador. Estudiantes son uno de los equipos más vendedores del fútbol argentino. Y nosotros, dentro de esta negociación, siempre guardando una posibilidad a futura venta. Entonces, un hecho que nos pone contentos por la vidriera que ha sido Barcelona. Cristian no ha sido titular asiduamente, eso es lo que sorprende. Pero dentro de esto lo vemos como una buena posibilidad. Y, como digo, entre club al club está todo definido. ¿En teoría este sería el último partido de Alemán con Barcelona? En teoría sí podría ser, sí. Hay que ver si el entrenador puede contar con él o no, más allá de que pueda irse. Pero, como digo, esto ya viene conversándose de días. Primero un acercamiento y ya, como digo siempre, una propuesta formal, por escrito, con todas las intenciones de estudiantes, esperamos que pase el partido del viernes. Ayer recién conversamos con Cristian y ya el tema a definir queda solamente lo del jugador. ¿Esos minutos que ha tenido el jugador en Copa Libertadores lo supo aprovechar bien que ahora tiene una posibilidad de transferir? Sí, sobre todo es un chico joven y lo vimos como una buena oportunidad. Barcelona en el préstamo está prácticamente recuperando lo que invirtió en la compra de su pase, inclusive más. Así que es una gran inversión, una posibilidad de compra. Y, bueno, en definitiva... Una oportunidad deportiva para el jugador. Sí, nosotros tratamos de que cada situación sea beneficiosa para el club, la cual es una inversión del club, y beneficiosa para el jugador. Evidentemente, si el jugador no está feliz y contento, no se provoca. Pero sí entiendo que sustancialmente la propuesta económica hacia el jugador es muy importante. ¿Solo por alemán, por otro jugador no ha venido ninguna propuesta? No, no, no.